Una de las notas que le dice a algunos colegas tuyos en la Madrid no dudo de la capacidad y los conocimientos que tiene quien ha trabajado con él lo sabe, así que de un principio muy conforto y muy contento con que Mocho tenga intenciones de ser profe en mi cuerpo técnico y después como ayudante de campo y con la función de entrenador de arquero va a estar Iván Carrera el que estaba trabajando ya al principio de esa profesión como entrenador de arquero y bueno, ya lo habíamos hablado, somos amigos de la adolescencia y lo habíamos hablado, que el día que yo dejé con el fútbol y mi cuerpo técnico yo quería que él cumpla esa función porque pensamos igual, lo vivimos de la misma manera ni hablar de cómo es como persona, así que está conformado de esa manera somos los que vamos a estar acá